El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional realizó sus elecciones internas este domingo 26 de julio para elegir a sus candidatos al Parlacen, diputados, alcaldes y consejos municipales. El alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, se hizo presente para ejercer su voto y buscar un nuevo periodo como candidato por la comuna de dicha cabecera departamental. Pereira aprovechó el momento para denunciar actos arbitrarios registrados en las elecciones internas en el departamento que él representa. No se deje influenciar en realidad por la estructura departamental y la estructura municipal porque ellos quieren llevar al alcalde Miguel Pereira pero quieren imponer el 100% del consejo, lo cual me parece totalmente inaudito. No es una manera de generar consenso o de querer el desarrollo del municipio, sino al contrario, de querer entorpecer. Porque uno de los argumentos, de los criterios que la departamental y municipal le pone a sus candidatos es que tengan la capacidad de parar al alcalde Miguel Pereira. O sea, ni siquiera dicen capacidad de parar a la oposición, sino que al alcalde Miguel Pereira. O sea, totalmente desconcertador. Entonces, en ese sentido, pues, he inscrito también mi planilla, pero es difícil competir contra toda la estructura del FMLN en el departamento. En realidad, Margarita Rodríguez tiene toda la estructura. Lázaro Flores es secretario municipal y ahora candidato a síndico municipal. Y eso, en alguna medida, inclina la balanza a la estructura del partido. Este mismo domingo, realizaron sus internas los partidos PDC, PCN, CD y Gana solo en el Departamento de la Libertad. Esta es la primera vez que los partidos políticos realizan sus elecciones internas con medidas de bioseguridad a causa del COVID-19. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.